Las semillas tienen un poder tremendo, es un poder, imagínate, vamos a ir con la Biblia que dice que hay que morir para vivir, porque habla del grano de trigo, el trigo tiene que morir para vivir, a nivel de Biblia, pero si, lo que te puedo decir es que al interior de una célula, de una semilla, cuando la semilla está seca y de repente le pones algo de agua, hay una reacción nuclear, una reacción atómica al interior de la célula, pero claro, no se ve longuito, hay una reacción, para que de algo que está muerto, se convierta algo que nace en la vida, hay una reacción entre agua, es tierra y agua y se genera y hay fuego también ahí y ocupas oxígeno, los cuatro elementos van adentro, ahora, las semillas también tienen esa propiedad, una de las semillas que nos pueden servir para desinfectar es la semilla de moringa, muchas personas nos hablan de, que se toma la semilla de moringa, no, la semilla de moringa es tóxica, esa no te la debes comer, pero la semilla de moringa, si tú juntas agua y le pones semillas de moringa, vas a purificar, porque las semillas van a jalar todos los tóxicos, pero si hablamos de cómo puedes desinfectar tus verduras, es una de ellas, son los cítricos, las semillas, tienen muchas propiedades, tú partes a la mitad una semilla de limón o de naranja, de toronja y en el interior tienen propiedades para desinfectar, te van a ayudar a matar bacterias, te van a ayudar a matar hongos, tienen propiedades antibióticas adentro de las semillas, por eso a veces cuando hablamos del agua, vamos a tomarnos un agua de limón donde pones en un vaso a licuar, un limón completo, lo partes a la mitad y pones a limpiar, y vas a licuar, cáscara vas a limpiar la semilla y eso te lo tomas, pero tiene que ser muy rápido porque se oxida muy rápidamente, pero como te estás tomando la semilla de limón, tú puedes hacer un agua donde le pongas puras semillas de limón, lo mueles, y eso tiene propiedades tremendas para acabar con bacterias, es un antibiótico, hay personas que hacen gotitas para desinfectar a los, yo conozco que una persona que hace de limón, de la semilla de limón, hacen gotitas, desde que le pones, en lugar de utilizar la plata, la plata coloidal, en lugar de utilizar todo esto que te venden para desinfectar verduras, a esa base de semillas, semillas de limón y parece que hay un frasco que venden por ahí que es de la toronja, porque cuando utilizan la toronja, bueno y la semilla que hago con ellas, pues resulta que las semillas tienen más propiedades, entonces sí, sí, en esas semillas lo puedes encontrar, yo he hecho la tintura de semillas, junto todas las semillas de limón y hago la tintura y esta te sirve, es un antibiótico tremendo, la tintura, pero se ocupa juntar un chorro de semillas para poder hacer esa tintura, pero ahí la tengo, yo la tintura de semillas, y es tremenda, como un antibiótico, no la he utilizado mucho, no la promovemos mucho, pero está ahí, ahí está la tintura, en alguna ocasión me va a tocar poderla utilizar de alguna forma, entonces sí, sí, sí te sirve, tú lo puedes hacer, como te digo, en el licuado, en el licuado ponle la semilla, porque muchas veces ya se muelen y dentro de la molienda, pues vas a incorporar esos elementos, lo que tiene es que dentro de la semilla hay una capita que va, un epitelio que tiene al interior de la semilla y esa capita es la que tiene propiedades antibióticas, pero de una vez cómetela, o sea, muélela, muélala en la licuadora, entonces que se triture bien y entonces hasta agua, tiene fibra, la cáscara, y te sirve. Oro y miel, para ti y tu familia, siempre.